¿Por qué bailarás? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? 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 ¿Por qué bailas solito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué bailas solito? 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 ¿Por qué bailas solito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué bailas solito, mi angelito? ¿Por qué no bailas conmigo un poquito? ¿Por qué no bailas solito? 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 ¿Por qué no bailas solito?